¿Cómo han estudiado este partido contra Guarani, por ejemplo? Bueno, no, no han estudiado de la mejor manera. Sabemos que es un equipo de buen pie, con buenos jugadores, tienen mucho el balón, tiran mucho centro y todo eso. Entonces, estar muy sólido en la parte defensiva y las opciones que tengamos hay que completarlas.